¡No! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La lanza! ¡La lanza! ¡Itch! ¡Lanzada! ¡Hola amigos! ¡Una vez más! ¡Espero que todos se encuentren muy bien! Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión vamos a estar simulando el segundo combate de Arabia Mania porque vamos a jugar el Edge vs. Ed Ronnings dentro de la Hell in a Cell ¡Así es amigos! ¡Vamos a estar jugando el Edge vs. Ed Ronnings dentro de la Hell in a Cell un combate que en lo personal me tiene muy hypeado y tengo muchas expectativas de ello Hace mucho tiempo que no veíamos una construcción tan buena de un storytelling para culminar una rivalidad dentro de la Hell in a Cell y es que en los últimos años la Zelda Infernal lamentablemente se ha visto muy devaluada por malas rivalidades, malos buqueos y sobre todo el evento Hell in a Cell que sin embargo a pesar de ser el evento que traía la Zelda Infernal año a año hace mucho tiempo que no veíamos una Zelda Infernal que no tenga nada que ver con el Pay Per View y que sobre todo tenga una storyline que en verdad esta vez para chuparse los dedos y es que hemos sido testigos de como estos dos la han rompido han hecho realmente combatazos en SummerSlam y el otro en SmackDown tienen un combate y un combate este es el decisivo y que mejor escenario que Arabia Mania y que dentro de la Hell in a Cell ¡Así que amigos! ¡Sin nada más que decir! ¡Vamos a comenzar! Y bueno amigos, ya estamos listos para jugar el Edge vs. Seth Rollins dentro de la Zelda Infernal ya he escogido a los personajes y también ya estoy listo con mi Playstation 2 abajo en los comentarios es el turno de ustedes habrán debate a quien le van, a quien le apuestan y quien creen que va a salir triunfante de esta verdadera guerra ¡Así que abajo los leo! ¡Y ya estamos listos! ¡Ahí vemos en pantalla! Edge vs. Seth Rollins Single Hell in a Cell En esta ocasión he utilizado el SmackDown vs. Roll original porque ahí se encuentra el personaje de Edge y bueno, Seth Rollins que es un cauce ya les voy a estar dejando en una tarjetita más adelante en el video ¡Así que estamos listos! Edge vs. Seth Rollins La arena es predeterminada porque como les mencioné en la anterior simulación no existe la arena de Kroonjur aquí en el juego y ningún otro de Playstation 2 de hecho Entonces, ¿qué mejor escenario que Wrestlemania? Así que sin más, ¡vamos a ello! ¡Y bueno amigos! ¡Ya estamos aquí listos! El primero en salir es la superestrella categoría R, Edge Una de mis favoritos para ganar esta lucha Bueno, de hecho es mi favorita y justamente por eso voy a ir con el personaje de Edge en este gameplay, en esta simulación Y bueno, ¡ahí vemos a Edge! Los juegos artificiales salen El escenario es perfecto Edge, como les mencioné, ya es un experimentado en este tipo de combates con decirles que enfrentó al mismísimo Undertaker dentro de la celda infernal y ahora vuelve a su patio Vuelve a un territorio que lo conoce a la perfección Ahí vemos una leyenda múltiples veces, campeón mundial y que actualmente ha sido trafiado a Rowe y Seth Rollins también Ojo con eso, que puede continuar esta rivalidad con menos intensidad Pero bueno, Edge está muy furioso porque incluso se le metieron a la casa invadieron su casa y realmente está muy enojado Así que ¡ahí vemos a Edge! Ahora es turno del arquitecto del ex-mesías, Seth Freaking Rollins Va a hacer su entrada acá a la celda infernal para enfrentar a Edge Ahí vemos a Burning Down Ahí sale el fuego y Seth Rollins sale a escena Ese es el señor invasor, ¿eh? Quien invadió hasta la casa de Edge Se metió con su esposa, con sus hijos Es una rivalidad que realmente ha ido al plano personal Ahí vemos a Seth Rollins Otro luchador que también ya tiene experiencia dentro de la celda infernal Ha enfrentado a Dean Ambrose Ha enfrentado a Bray Wyatt Aunque esa lucha no terminó muy bien, que digamos Pero ya, conoce el territorio de la celda infernal Los dos ya conocen, como les mencioné antes Este patio del diablo que es el invierno realmente La Hell in the Cell Y otra cosa, esperemos que traigan la celda clásica, ¿eh? Que no traigan la celda roja Porque no es un pay-per-view Es Arabia Mania Así que esperemos que traigan la celda clásica Y ver la Edge en la celda clásica sería genial Seth Rollins vs. Edge En la Hell in the Cell Estamos realmente listos, amigos Para este choque de titanes Este choque de dos luchadores De dos diferentes generaciones Pero que realmente, como les mencioné Han tenido una química increíble Y un storytelling que han llevado a otro nivel Así que bueno, estamos listos Y vamos a ello ¡Ya estamos aquí, amigos! ¡Epa! Seth Rollins intentó atacarme primero Con las patadas Pero yo, con Rataco Con la DDT Estamos listos Que empiece este choque de trenes Edge vs. Seth Rollins Dentro de la sed infernal Solo de pensar Lo que nos pueden dar Estos dos Realmente ya se me pone la piel chinita Déjenme decirles, amigos Vamos a tratar de jugar un ratito aquí En el ring Luego nos vamos a ir a la zona del ring ¿Cómo no? Vamos a jugar con las paredes de la celda Obviamente Y vamos a ver si es que nos vamos para arriba Al techo Que sería genial Si pasa algo así Si nos regalan spots Y lo cual yo Lo dudo un poco Pero sí son capaces Y por estar hablando Me llegó contra la celda ¿Eh? Rollins es el primero En atacar A Edge Contra la Contra la jaula Pero yo contra ataco ¡Ahí vamos! La espalda Contra una de las paredes De la celda Vamos a llevarle al ring Dije que voy a jugar primero Un ratito aquí En el ring Toma Toma Rollins Ojo ya tengo movimiento personal Un set Rollins Que viene con todo Viene con todo Un ego que se carga Este señor Que como les mencioné Hasta se metió a la casa de Edge Se metió con las hijas Hasta insultó Que un dibujito Estaba mal hecho No sé qué onda Pero bueno Como les menciono Edge Está muy furioso Casi lo retiran nuevamente Jugó con su cuello De hecho Lo tuvieron que llevar Al hospital Y todo esto Entonces Es un storytelling Que se la ha llevado muy bien La han manejado increíble Y Edge Solo en su facción Si vieron la promo Que dio en SmackDown Cuando dijo Tú y yo En Hell in a Cell Uff En serio Que se te pone la piel chinita Y es un manjar Realmente es un manjar Que como les mencioné No habíamos visto Un storytelling Tan perfecto Para que culmine En una Hell in a Cell Le vemos a Seth Rollins Contraatacando Pero ahora sí Me voy a dedicar al juego Me voy a dedicar a ganar A Rollins Porque le voy a atacar Con una Bulldozer Ojo Que tengo Movimiento personal Ojo Que tengo movimiento personal Y aquí vamos a hacer El primer spot De La De este juego De este gameplay Vamos a llevarlo hacia afuera Lo increíble En el SmackDown Roll 2011 Es hacer esto En los otros videojuegos Tranquilamente Te puedes salir De la puertecita Y todo A ver A ver A ver Rollins No 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 le alcancé A reversar No Rollins Se va a lanzar Se dio un giro En el aire Y me cayó Con plancha Rollins Contraatacando Pero Ojo No me voy a dejar No me voy a dejar Vamos Lazo Esto Vamos a ver Si es que podemos hacerlo Tengo que romper la pared Aquí para salir Tengo que romper La pared De la jaula Pero vamos 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 Ahí me salió Ahí me salió Ahí me salió Vamos Vamos a intentar Otra vez Ahí está No Vamos Si, si, si La lanza La lanza Itch Lanza Lanza Y rompemos La pared De la celda infernal Y ya estamos afuera Ya estamos afuera Objetivo Completado Y nos vamos a lanzar Vamos a portarnos Medios locos Aquí Lanzando Desde la tercera Cuerda Me reversó Me reversan Es medio complicado Cuando Se portan Pesados A pesar de que son caos Te reversan Todas las movidas Como lo estamos observando Aquí Así que bueno Recuerdo que le tengo En un nivel Bastante alto A este videojuego Así que Epa Vámonos al techo Rollins Vámonos al techo Eso Ahí vamos a jugar Un reto No, no le azotó Contra la pared Pero bueno Ahí aplicamos algo Algo es algo Castigo es castigo Al final Pero vamos Vámonos arriba Vámonos arriba Vámonos Rollins Te espero Sube Sube que te espero Rollins Sube Vamos Vamos Rollins Bueno No quiero subir Rollins Ahí vamos Ahí sube Rollins Te espero Te espero Ahí hasta Te hago una movita A ver vamos La movida clásica De hecho A ver Toma Epa Tengo la lanza Creo que Aquí puedo No, no No puedo hacer la lanza Todavía Uy Se pude Se pude hacer la lanza Lanza gente Lanza desde arriba Del techo De la jaula Imagínense un pisotón Desde aquí Que me haga Rollins Ahí quedo Ahí quedo Ahí quedo tieso Pero ahí vamos a Rollins Que me quiere No, no No Rollins A ver Vamos Edge Vamos Edge Tú eres más Matadas voladoras A ver Vamos Rollins Vente Vente Rollins Te espero No Era broma Rollins No Rollins Era broma A ver Vamos Antebrazo para Edge Vamos contraatacando Con los puños Machetazo La patada Que le esquiva Edge Ahí está Rollins contraatacando No se queda atrás Rollins No vamos Pero reversa Edge Estoy aplastando el R2 Y no No quiere reversar Los dos se castigan Mi objetivo Es romper la parte del techo Con una lanza Solo se imaginan Eso sería brutal Vamos Vamos Edge Pero si me ayudas Edge A lograr ese objetivo Sería genial A ver Edge Vamos a ver si lo votamos Vamos a ver si lo No casi lo votamos Casi lo votamos No 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 A ver Vamos A ver Te fuiste Rollins Si Te fuiste Rollins Ahí está Contra la mesa Y aquí vamos a hacer la suicida Nos vamos a matar Nos vamos a matar Edge Se mató Pero Con un objetivo ya completado Vamos a levantarlo A Rollins Para Para No No pude completar la lanza No pude concretar la lanza Epa Pero si se me cayó Rollins Rollins ya no da para más Vamos Rollins Levántate Que si manca en el pudo Vamos Vamos Rollins Levántate Pero Rollins Levántate No quiere subir Ahí está Ya subió Vamos Eso Eso Rollins Acá es la acción Lo divertido Lo divertido de la healing De celda Es subirse al techo Vamos Rollins Pero tranquilo Rollins No me vas a contraatacar No No machetazo Pero vamos Edge Haz algo No Vamos Vamos ahí está Ahí está Nos llevamos Con una especie de Au No quería romper No quería romper todavía El techo de la celda Esa especie de helicóptero Que terminó en rompecaras No No lo querías ver Definitivamente Ya se enojó Rollins Dele Ay nos vamos a salir Nos vamos a salir DDT DDT Es increíble que Rollins No haya sangrado todavía Vamos a lanzarnos Desde la tercera cuerda Vamos a seguir jugando Un ratito Edge también Ya está un poco lastimado Si se fijan Ya está caminando Ahí medio rengo Ya no puede seguir un poco Vamos Vamos a continuar Vamos Edge La clásica DDT Que ya hice antes Ya tengo movimiento personal Ya tengo movimiento personal No me voy a bajar de hecho Me voy a bajar Para hacerle la clásica Edge Ahí está la DDT Es una clásica Es un clásico Esa movida Es un clásico Esa movida Y ahora si la lanza La lanza Pero prepárense Vamos a cogernos el cabello Ahí está No Pero se levantó Se levantó Por estar aquí jugando Vamos Vamos Ahí está La lanza Vamos 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 Edge Vamos Spear Spear Oigan yo Quiero Me pregunto Algo antes de terminar la lucha Rollins Tú me trataste De acabar la carrera Ah Yo no puedo cerrar esta lucha Sin un clásico Concherto Vamos a hacerle el concherto Vamos a hacerle el concherto Vamos Rollins Tengo que hacer el clásico concherto Tiene que caer De espaldas Ese es el problema Que no quiere caer de espaldas Porque si no Solamente Es esto Es esto Vamos a dañarte el cuello Rollins Que malvado que soy Que malvado que soy Me trataste de hacer lo mismo Rollins Pero Ah Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Vamos a hacerle el concherto Esto se va a prender Se va a prender Vamos Vamos a hacerle el concherto Vamos Vamos Concherto Se viene el concherto Concherto No Me reversó Rollins Rollins sin vergüenza No Me vas a dar con la silla en cima A ver Casi Casi Aplico el concherto Estuve tan cerca Pero todavía tengo Todavía tengo Las dos sillas Yo no me voy de aquí Sin aplicar el concherto Vamos 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 No me voy de aquí Sin aplicar el concherto Pero es que Cuando me dejes aplicarlo La de de te Rollins Vamos 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 Que no me voy de aquí Sin aplicar el concherto Ya lo dije Ya lo dije Vamos a lanzarnos Desde la tercera Vamos Ahora sí Ahora sí El concherto se viene gente El concherto se viene Así que ojo El concherto se viene Se viene el concherto Pero es que quiero No No me sirve el botón Para Para Uhhh Se lanza Súper lanza Súper lanza Gente Vamos Ahora sí Tengo que aplicar el concherto No me puedo ir de aquí Sin aplicar el concherto Gente Si no lo aplico No No me voy de aquí Mi corazón Tiene pura maldad Bueno gente Ahora sí Ahora sí Se tiene que venir El concherto Ahora sí Vamos Vamos a intentarlo Por segunda vez Esperemos que no me reverse Vamos Edge No me falles Edge Esta movida es clásica Uhhh El concherto El concherto A ver como se siente Rollins A ver como se siente Rollins Aplique el concherto Y vamos a cerrar Con broche de oro Like Couser Y vamos Con la lanza Ahora sí La lanza de Edge Spear Spear Para Rollins Y vamos a cerrar La lucha Con el Uno Dos Tres Le pueden contar Hasta cincuenta Y no se levanta Edge Es el ganador De esta lucha Mucha gente Que gran lucha Que luchón Concherto Lo boté desde arriba Lo Le rompí incluso El techo de la celda Que no le dice Rollins Pero de aquí No se levanta No se va a levantar Siquiera en No sé Dos Tres meses Así que bueno Lástima por Rollins Y el ganador De la lucha El ganador De la contienda Nada más Y nada menos Que la super estrella Categoría R Edge Ha sobrevivido Al infierno Ha sobrevivido A la guerra A la batalla Con Rollins Se ha vengado De todo lo que le hizo Que incluso Casi lo retira Desde el año 2015 Ojo Así que Edge Se ha vengado Reina Y sobrevive A la celda Y a la celda Infernal Ahí vamos A la super estrella Categoría R Lastimado Obviamente Porque también Me causó Mucho castigo Pero en realidad Fue una gran lucha Me divertí mucho Haciendo esta simulación Y si les gustó Pues ya saben Estaré haciendo Más simulaciones Que me falta Ojo con la de Big E vs Drew McIntyre Es otra que también Quiero hacer Pero por el momento Edge ha triunfado En esta gran batalla Y bueno amigos Hemos llegado A la parte final De este video Espero que les haya gustado Esta pequeña simulación Entre Edge vs Seth Rollins Una batalla Que como les mencioné Antes Estoy muy emocionado De ver Muy hypeado Tengo muchas expectativas Por todo lo que han hecho Por el storytelling Por las batallas previas Que ya han tenido Así que bueno Va a ser un manjar De eso no lo tengan duda Si les gustó Esta clase de videos Como siempre les digo No se olviden De dejar su buen like De suscribirse Y activar la campanita Para más videos Así Eso me ayuda A crecer Y también me motiva A seguir creando Contenido de este tipo Abajo en los comentarios Armen el debate ¿Quién es su favorito? Edge o Rollins Que los estaré leyendo Sígueme en todas Mis redes sociales Como lo son Instagram Abajo en la descripción Te dejo todos los enlaces Para que me vayan a seguir En mi cuenta personal Y también en Chaos de Steven Para que estés Entrado de las mejores noticias Y novedades Del mundo de la lucha libre También Únete al grupo de Facebook Que te dejo abajo En la descripción Para que me compartas Todo tu contenido Esto ha sido todo Por hoy amigos Esperemos que estos dos No decepcionen Que nos den Una gran batalla En Arabia Manía Y vamos a ver Que nos depara Esta carnicería Esta guerra Entre Edge y Rollins Como siempre Como siempre les digo amigos Se me cuidan Un abrazo Y hasta la próxima Que viva Edge Chao Chao Esta guerra Esta guerra Esta guerra ¡Gracias!